Como digas que no podrá más Adoro las pijas de mi ciudad Su aroma es tan distinto Que uno se esfuerza en averiguar Que el secreto de mis besos Con la convencional me produce tanta envidia Incluso el mastín y poco de la gente La secreto de las cosas simples Van rompiendo los corazones En sus coches de tres millones Puedes cantar si querés Te lo cambio por amor Te lo cambio 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 por amor El dinero Cuántas veces disfruto De las bailar Esos ritmos latinos Hoy en día que Por las heridas Con las vueltas vendidas Para no ser menos Solo la ropa que pueden comprar Brilla por sí mismas Y cuando el buen tiempo Asiste destino Cortan el aliento No conozco No conozco a quien se resista A su sonrisa de bendita Te lo cambio por amor Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Por amor Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Por amor Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Por amor Por amor Las chicas modernas Me enseñan las piernas Las chicas del barrio Levantan las manos Las chicas modernas Me enseñan las piernas Las chicas del barrio Levantan las manos Las chicas modernas Me enseñan las piernas Las chicas del barrio Levantan las manos Las chicas modernas Me enseñan las piernas Las chicas del barrio Levantan las manos Las chicas del barrio 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 Gracias.